La mayor red social de China, Tencent, apuesta por su expansión global y representa una seria amenaza para gigantes de la tecnología como Facebook, Amazon y Twitter. Conozca por qué. La empresa china Tencent, valorada recientemente en más de 139 mil millones de dólares en la bolsa de Hong Kong, está a punto de dominar la red a nivel mundial, según expertos. Este gigante de la tecnología reúne redes sociales similares a Facebook, Amazon, Twitter y Uber, todo en uno, y ya es todo un éxito en el país asiático. Ampliando horizontes, actualmente la compañía se está expandiendo más allá de China y ha comenzado a cosechar éxitos en el sudeste asiático y la India. De hecho, ya ha financiado algunas startups en Estados Unidos y ha adquirido participaciones en grandes compañías de juegos. Aditya Ratnam, el cofundador de una empresa startup en la que Tencent recientemente invirtió, afirma que la gigante de la tecnología en China ya se encuentra al nivel de empresas como Amazon, Google, Facebook y Twitter. Y hasta en esa liga. Pero el resto del mundo no lo sabe, subrayó. Las compañías chinas son mucho más innovadoras, que las estadounidenses, a la hora de integrar medios sociales, juegos y comercio electrónico para brindarle al usuario una experiencia inigualable, señaló Sam Baong, decano asociado de programas globales de la prestigiosa escuela de negocios Cheung Kong Graduate School of Business en Pekín, citado en la revista sobre tecnología e innovación Fast Company. Si Tencent decide lanzar agresivamente sus productos en Estados Unidos se convertirá inmediatamente en un serio competidor. Por ejemplo, Tencent recientemente ofreció 10 terabites de almacenamiento gratuito en la nube, una capacidad 100 veces más grande que la que ofrecen junto Dropbox, Box, Microsoft Ski Drive, Google Drive, e incluso Mega. En Google, si uno desea 10 terabites de almacenamiento, debe desembolsar mensualmente 100 dólares. Sin embargo, los peces gordos de Silicon Valley están sin duda observando lo que ocurre y preparándose para lo que pueda suceder, señala la publicación. Es difícil imaginar que Mark Zuckerberg comprara WhatsApp por 19 mil millones de dólares sin perder de vista en su espejo retrovisor WeChat, el servicio de mensajería móvil de Tencent, agrega. ¿Quién está detrás? El fundador de Tencent es Watema, también conocido como Pony, un apodo que se le ha dado porque más significa caballo en chino. Aunque Pony Ma es el hombre más rico de China, probablemente es el multimillonario menos conocido en el mundo de la tecnología, indica Fast Company. Su vida personal es un misterio e incluso sus empleados desconocen dónde vive exactamente. Lo importante es la ejecución, no tanto las ideas, las imitaciones, desde bolsos hasta programas informáticos, han ayudado a impulsar infamemente el milagro económico de China en las últimas décadas, y el propio Pony Ma así lo admite. En Estados Unidos, cuando uno trae una idea al mercado por lo general pasa en varios meses antes de que aparezcan competidores, lo que permite adquirir una cuota significativa en el mercado, afirmó el multimillonario en una conferencia celebrada en Pekín en 2011. En China, en las primeras horas ya tiene cientos de competidores. Las ideas no son importantes en China, lo importante es la ejecución, recalcó el fundador de Tencent.